Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickiton y esta vez quería hacer un vídeo diferente haciendo una recopilación de sets de Star Wars que creo que van a ser muy buenos para invertir Yo personalmente empecé a invertir el año pasado pensando que podía ser una forma de costearme parte de lo que es un hobby que vamos a ser sinceros, pues los Legos son caros También podéis considerarlo como un aviso ya que si no tenéis alguno de estos sets y os gustan deberéis intentar comprarlos ahora que están todavía a su precio normal o sea que por lo tanto no es un vídeo simplemente de no, tenéis que comprar esto para invertir, sino que simplemente si vosotros queréis alguno de estos sets pues deberéis comprarlo lo antes posible si tenéis la oportunidad Si el vídeo os gusta haré otro con más sets o con la lista personal que yo tengo preparada para Black Friday o para cuando haya una buena oferta de sets de los que quiero invertir que no tienen por qué ser estos o no tienen por qué o puede haber más Quería recordaros que aparte del contenido en el canal de YouTube también tengo un TikTok e Instagram que dejaré en la descripción para que os paséis donde subo speedbill de los sets de Lego que tengo Por lo tanto vamos con 5 sets que podrían funcionar muy bien para invertir En primer lugar tendríamos el set 40558 centro de control de los soldados clon Como la mayoría de los sets de este vídeo este set está en la lista de mi último vídeo los sets que se van a retirar en 2022 y os dejaré por aquí arriba la tarjetita ¿Por qué considero que es un buen set para invertir? Su vida ha sido de un año la vida que ha estado en tiendas en la cual su demanda, o va a ser un año en la cual su demanda ha sido muy alta y casi siempre ha estado agotado en todo el mundo al ser exclusivo de las tiendas de Lego y Lego.com Contiene clones, cosa que suele gustar pero es que además es un constructor de ejércitos perfecto A diferencia de otro que voy a mencionar a continuación la gente no ha podido comprar muchos por lo que puede que cuando deje de venderse siga habiendo una alta demanda El siguiente set que os quiero mostrar es el 75283 el tanque lindado de asalto AAT La razón principal de este set es la figura exclusiva del clon de la legión 332 Como ha pasado anteriormente con las legiones pues con el Wolfpack o con los de Coruscant cuando un clon de una legión solo sale en un set que es lo más probable que pase ahora y que no saquen un otro clon de la 332 dentro de poco luego sufren un incremento de precio bastante bastante grande a tener en cuenta Otro set que no podría faltar en la lista pero es uno que no creo que va a funcionar tan bien como la gente espera es el set 75280 soldados clon de la legión 501 Como dije en mi vídeo de retiradas uno de los sets de Lego más vendidos de la historia si no el que más y por ahí vienen mis dudas Ha estado bastante tiempo a la venta unos dos años o un poco más incluso y si somos muchos los que hemos comprado más de uno porque yo personalmente para el ejército creo que tengo como cuatro La gente que quería varios clones para su colección ha podido ir comprando este set poco a poco y debido a su popularidad mucha gente que se dedica a invertir en Lego ha comprado a muchos Una vez se retire no sé hasta qué punto la demanda va a ser mayor que la disponibilidad ya que pienso que hay muchos sets comprados con el propósito de ser vendidos cuando este set se retire Pese a ello sigo pensando que es un set que en el futuro podría aumentar su precio porque aún así es un set como ya hemos comentado muy popular Ahora damos paso a los dos últimos sets que son dos de los más interesantes tanto de esta lista como del posible vídeo que podría hacer si os gusta que sería el set 75316 Caza Estelar Mandaloriano y es un set muy interesante con una nave que en general ha gustado mucho sobre todo con una figura exclusiva que es probable no volvamos a ver en años Esa figura no es otra que Gar Saxon la probabilidad de que Lego haga una figura de este personaje en los próximos, vamos a decir, 5 años son bastantes bajas y por lo tanto el precio de la figura debería incrementarse en el futuro como pasó con la misma versión con Previzla con Previzla no sé si he dicho bien el nombre claro, pero bueno vamos a ir con el último set que sería más por elección de figuras puede subir bastante y no es otro que el 75314 la lanzadera de ataque de Bad Batch es difícil que volvamos a ver todos los integrantes de Bad Batch juntos en un set ya tenemos a Omega y a Hunter en otro pero además en los tirsets de la segunda temporada se ha visto como van a ser una armadura diferente por lo tanto un set donde tenemos una muy buena selección con 5 figuras aunque no sea para invertir si os gusta la serie tiene que ser una compra que intentéis hacer porque ya digo en el futuro va a subir y si queréis estas figuras más adelante conseguirlas todas juntas va a ser yo creo que complicado espero que os haya gustado el vídeo es un tema que a mí me parece interesante y del que me gustaría hacer más vídeos pero eso ya depende de la respuesta que tenga el vídeo como siempre digo darle like y suscribiros para más y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!